¡Hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes Cascabel! En este vídeo os traigo la pista Choques Locos Crash Derby de Disney Pixar Cars 3. Esta pista viene de Mattel y parece súper divertida. Vamos a intentar escaparnos de Miss Fritter. Este set incluye la figura de Miss Fritter y también la figura de Rayo McQueen lleno de barro. Por el otro lado de la caja podemos ver la pista para hacernos una pequeña idea sobre cómo jugar con este set. Y dicen que para ganar esta competición hay que escaparnos de Miss Fritter. ¡Wow! ¡Miren cómo se chocan todos los coches aquí adentro! ¡Qué guay! Y para más diversión les traje también este set con APB y Rayo McQueen. Y también Tajo junto a Cruz Ramírez. Por este lado podemos ver otros sets que se venden por separado. Vamos a sacar a todos de las cajas. ¡Vamos! Aquí hay el contenido de todas las cajas. A ver, Rayo McQueen. ¡Wow! Sus ruedas están llenas de barro de esta competición. Por debajo, Rayo tiene un mecanismo con una rueda que le permite que gire de un lado al otro. ¡Vamos! ¡Qué guay! ¡Miren! ¡Wow! ¡Qué me encanta! El otro coche del set de rayo es APB. ¡Ay! APB. El señor policía lo chocaron por todos lados. Miren cómo se ve su carotería. ¡Oh! Pero él tiene el mismo mecanismo. ¡Vamos a ver! En el mismo set viene también este barril y la parte de una valla. Aquí hay el set con Cruz Ramírez y con Taco. ¡Esto es Cruz Ramírez! ¡Me encanta! ¡Miren qué guay se ve! ¡Oh! ¡Miren a Taco! ¡Pero qué forma tiene este coche! ¡Oh! ¡Se ve destrozado! ¡Se ve peor que APB! ¡Wow! ¡Wow! Nos trae también unos neumáticos o otra parte de una valla. Y ahora chicos, ¡vamos a ver la pista! ¡Choques locos! En este set viene Rayo McQueen que participa al Demolition Derby como Chester Whipple Filter. Por eso tiene el número 15. ¡Oh! ¡Wow! Y es todo cubrido de barro. ¡Oh! Por debajo tiene el mismo mecanismo. ¡Qué guay! Y aquí hay Miss Fritter. ¡Oh! ¡Oh! Miss Fritter es un autobús escolar de muy mal carácter. ¡Miren qué cuernos tiene! ¡Como un toro! Y fíjense a todos los detalles de su carrocería. ¡Ah! ¡Ahí dice stop! ¡Wow! ¡Qué guay! Para ganar en esta competición de Demolition Derby hay que escaparnos de Miss Fritter. Miss Fritter es un autobús con ruedas clásicas. Se mueve como un autobús normal. Más adelante aquí tenemos un montón de vallas para hacer la pista. Después vienen unos neumáticos, unos barriles, aquí hay una puerta. Por encima de esta puerta vamos a poner Miss Fritter. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pensáis chicos? Vamos a montar el set. Para escaparnos de Miss Fritter hay que chocarla en su barra antichoque. Y entonces se eleva y podemos salir de esta pista. ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Qué guay! A la pista le podéis dar qué forma querréis. ¡Y bienvenidos a las carreras de ocho loco! ¡La diva de la demolición, la señorita Fritter! ¡Se va a encargar de que nadie escapara a esta competición! ¡Buu! ¡Jeje! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Pero mira ahí quién es! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Bajos embarrados y limonada! ¡Hola! ¿De nuevo? ¡Prepárense, porque no va a ser nada fácil! ¡Bruce! ¿Qué nos vamos a hacer? ¡No sé, Rayo, corre! ¡No sé, Rayo! ¡No sé, Rayo! ¡Vamos a intentar a escaparnos! ¡Ay, déjame en paz! ¡Bajos embarrados, se escapó! ¡No puede ser! ¡Y Morada también se fue! ¡No puede ser! ¡Cruz, ¿estás bien? ¡Ay, sí, Rayo, finalmente! ¡Logré escaparme también! ¡Juuh! ¡Ay, menos mal que todo esto se acabó! ¡No, todavía no se acabó! ¡Voy a entrar de nuevo, pero esta vez como Rayo McQueen, le voy a dar una lección a la señorita Fritter! ¡Red, por favor, ayúdame! ¡Ay, no, Rayo! ¡Se acabó con Chester! ¡Por favor, lávame! ¡Oh, Rayo! ¡Claro, cómo no! ¡Qué bien te ves! ¡Gracias, Red! ¡Rayo, no! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay un nuevo competidor! ¡Qué mala idea! ¡Vamos! 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 Bueno chicos, muchísimas gracias por mirar a mi vídeo. Espero que os ha gustado. Si es así, no se olviden a compartirlo con vuestros amigos y suscríbanse a mi canal de Juguetes Cascabel para nuevos vídeos cada día. ¡Hasta el próximo vídeo!